Tras un duro debate, el Congreso Español aprobó la llamada Ley Trans, que autoriza la libre determinación de género a partir de los 16 años. También aprobó una nueva Ley de Aborto. Desde Madrid, Adai Sánchez, de nuestro aliado TV Canaria, tiene los detalles. Sí, hoy aquí en Madrid, en el Congreso de los Diputados, se ha aprobado de manera definitiva la Ley Trans y la reforma de la Ley del Aborto. La Cámara Baja ha dado luz verde así a ambas normas, tras superar un periodo de discrepancias en un momento de muchas tensiones, tanto dentro como fuera del Gobierno. Aquí estamos para alzar la voz por todos, por el interés general. Si nos queremos callados porque nos acusan de tránsfobos cuando no lo somos, y no denunciamos los graves efectos y las consecuencias lesivas de esta ley, un día quizás sea tarde, para que nadie pueda protestar y repararse el daño causado. Que no queramos permitir que un niño se hormone y mutile su cuerpo sin saber lo que está haciendo no es odiar. Que creamos que un niño no debe tomar determinadas decisiones hasta que no sea adulto, o decirle a un adulto que debe conocer las consecuencias de las decisiones que toma, no es odiar. Creer que es de locos fomentar la transexualidad y la homosexualidad como solución para evitar la discriminación, como quieren hacer ustedes, no es odiar. El texto de la ley trans reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo a partir de los 16 años. Las personas trans no son personas enfermas, son personas, punto, son quienes son, punto. Las mujeres trans son mujeres, punto, y el Estado a partir de hoy os lo reconoce, punto. Mientras, la reforma de la ley del aborto acaba con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años y destaca la sanidad pública española como referente a la hora de practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Todo esto supone un importante impulso para los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. Les informa Ada y Sánchez de Televisión Canaria para la Alianza Informativa Latinoamericana.